Y bueno, trata de una estrella que es el personaje principal, donde tiene que agarrar todas las monedas posibles, pero los misiles van a impedir eso. ¿Ok? Y entonces, ¿la idea es que esto sea como para jóvenes de 10 años? Sí, más que todo es como para niños, pero todo es apto para todo público. Todos lo pueden jugar. Oye, cuéntanos, ¿cuánto tiempo te tardaste haciendo esto? Dos semanas y media. ¿En dos semanas hiciste este videojuego? Sí. Ay, no, pues entonces tienes ahora sí que mucho camino, mucha carrera todavía, porque bueno, los chavos que ahorita pueden luego luego meterse y bajar, les recuerdo, Star Adventure, lo buscas así en el Google Play y lo puedes descargar. La verdad está muy padre, tiene buenas gráficas, tiene buen diseño, la verdad, como los mejores juegos, ¿no? Como esos famosos que están ahorita del Angry Birds. Sí, de hecho, este, bueno, yo hice más que todo la parte de diseño y la empresa donde trabajo, Caraculta, fue la que puso toda la parte de la programación. ¿Caraculta? Caraculta, sí. Ah, ellos son una empresa, para platicarnos un poquito, para la gente a lo mejor que sabe de programación, de diseño y que quisiera acercarse a ellos. Sí, bueno, la sede principal está en Guadalajara, pero ahorita trajimos Caraculta Morelia para todas esas personas de Michoacán donde quieran trabajar con nosotros. También, obviamente, estuvo la parte de la Universidad de Morelia que me apoya este talento, ¿no? Un saludo a la Universidad de Morelia. De hecho, hace algunos años vimos que pasaban ellos con la carrera de esta, de, ¿cómo dices? Tecnologías de la Información. Tecnologías de la Información, incluso algo de videojuegos. Sí, ahorita está Ingeniería de Videojuegos y Medios Interactivos. Y cuando uno veía esa información ahí en los camiones o escuchaba acerca de la licenciatura, parecía uno que, era uno medio incrédulo al escuchar que ellos estaban enseñando esto, pero al ver resultados como los tuyos, en verdad, una felicitación para tus profesores, para la Universidad de Morelia y, pues, porque ya están viendo los resultados, ¿no? Y me imagino que más chicos van a empezar a meter sus programas, sus aplicaciones. Sí, de hecho ya están unos chavos de ahí mismo de la universidad ya trabajando con nosotros para que puedan ya también sacar sus videojuegos y puro, pues, talento moreliano, ¿no? Oye, Laura, ¿tiene algún costo descargar tu videojuego? No, es totalmente gratis. Totalmente gratis. Para la gente, los chavos que quieran ganar alguna aplicación, ¿cuál es el proceso para meterlo ahí al Google Play? Bueno, necesitan primero tener, este, como una licencia de IOS, creo que vale 100 dólares al año, donde puedes meter la cantidad, en la cantidad de aplicaciones ahí. Oye, Laura, cuéntanos, ¿qué sigue para ti? Eh, tengo ahorita un proyecto, lo tengo en mente, estoy muy emocionada, enamorada de mi proyecto, y es que quiero realizar un videojuego educacional donde los niños puedan aprender jugando. Ok. Eso está muy padre. Dice, con áreas problemáticas como las matemáticas, y que identifiquen y se conecten con esta herramienta tecnológica. Es lo que sigue, lo que vas a hacer. Es lo que sigue, sí. Pues ahora que lo tengas, no tengas duda en venirlo aquí a presumirlo, porque la verdad es muy bonito tener casos de jóvenes tan jovencitas y tan exitosas. La verdad te queremos felicitar. Y para todos los jóvenes que nos escuchen a través de la señal del sistema, en realidad es una motivación el escucharte y saber que a tu edad se pueden hacer cosas muy padres, y que a los jóvenes michoacanos dedicados, pues estamos haciendo cosas bastante interesantes. Oye, te está acompañando aquí una personita que vamos a platicar con él, y es también habitual de ese joven. A ver, cuéntanos, ¿tú en qué colaboraste para este videojuego? Hola, buenas tardes. Yo colaboré en lo que es la música. Ella, fíjate que estaba Laura y me invitó a formar parte de este proyecto, y ya cuando mostró los, este, tantos personajes, así como el concepto, pues fue cuando yo decidí que tenía que tener determinada personalidad la estrellita, ¿no? Así como el videojuego, porque no sería lo mismo, no sé, este, jugar un videojuego que tú conozcas con otro soundtrack, ya que es como muy importante que te haga la personalidad. La música, los sonidos de un videojuego son importantísimos. De hecho, los juegos más famosos como serían, no sé, el Gears of War, el PS, el FIFA, todos esos juegos tardan meses en seleccionar la música, ¿no? Sí, es una parte muy importante del videojuego, porque pues si haces una rola mal hecha, pues vas a aburrir al que lo juega, ¿no? Entonces es una idea. Oiga, y teniéndolos aquí en cabina y para los radioescuchas, a lo mejor que tengan una empresa o que a lo mejor tengan un negocio, ¿puedan acercarse con ustedes? Digo, con David Castillo, mejor conocido como DAC, para la música. Y con tu caso, imagínate tú que una empresa michurrana tuviera su propio juego. Sería interesante, ¿no? Sí, la verdad, sí. Estarían padres. Sí, sí. Ahorita, pues, Caraculta, más que todo necesitamos ahorita artistas, están invitados. La página es caraculta.com. ¿Qué perfiles de artista? Eh, ilustradores. Ilustradores, que sepan de diseño. Ajá, de diseño y que obviamente amen los videojuegos. Y también al igual como... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video